Música Amigos de Viaje Aventúrate, el día de hoy hemos regresado a uno de los pueblos mágicos del Estado de México que de verdad no nos deja de sorprender y es que aún nos faltaba por recorrer muchos paisajes naturales como sus hermosas cascadas, pero también les vamos a platicar en este capítulo porque es conocido Aculco como la capital del queso y por supuesto conoceremos los espectaculares talleres de cantera y muchas cosas más así que hagan maleta, pónganse cómodos que iniciamos la aventura por Aculco Pueblo Mágico del Estado de México Música Amigos pues es momento de iniciar la aventura en este pueblo mágico de Aculco vean nada más que manera de recibirnos en el restaurante Mextizaje con este desayuno, son unos sopes de cochinito pero también a lo largo de todo este capítulo van a descubrir desde gastronomía hasta lugares turísticos con nuestros amigos de Rino Tours que también les queremos agradecer por el infinito apoyo así que qué les parece si vamos a conocer y a disfrutar de todas las sorpresas que vienen para este día en Aculco Pueblo Mágico Fundado por los otomíes y nombrado Pueblo Mágico en el 2015 Aculco es uno de los sitios más bellos del Estado de México el cual fusiona su arquitectura con hermosas peñas y montañas que rodean el poblado mismo que se sitúa a 1 hora 40 de Toluca y 2 de la Ciudad de México oigan pues vámonos, qué les parece vamos a abordar el Rino Tours para conocer todos los atractivos turísticos de Aculco vámonos amigos de verdad que estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy en esta visita al Pueblo Mágico de Aculco y nos encontramos en esta comercializadora de artesanías de cantera S.A.D.C.B una familia maravillosa que trabaja esta piedra y le da vida y forma a muchísimas figuras fuentes, placas, algunas piezas como de artesanía otras que van en jardines, que pueden decorar edificios completos es de verdad sorprendente lo que se logra hacer con la cantera rosa y blanca que es la que encontramos aquí en esta región en el municipio de Aculco pero también aquí trabajan otro tipo de canteras de la República Mexicana así que de verdad nada como preguntarle cómo es el proceso que les expliquen, es sorprendente y saben qué es lo mejor? que hay precios súper económicos de piezas que seguramente tú pensarías que son carísimas no, vale mucho la pena que todo lo que están viendo ahorita en pantalla ustedes lo vengan a conocer y si tienen que comprar porque se tienen que llevar algo hermoso un recuerdo de este trabajo hecho en piedra en cantera de aquí de Aculco amigos nos encontramos en la cascada de Tixiñú uno de los atractivos naturales de este pueblo mágico de Aculco de verdad que aquí se respira paz, tranquilidad y sobre todo podemos tanto tomar fotografías como simplemente desconectarnos de la vida cotidiana y de disfrutar lo que la naturaleza nos ofrece esta cascada es bellísima y nos decía nuestra guía que si ustedes ponen atención y pueden estar muchas horas caminando aquí cerca de la cascada incluso podrían apreciar a los ajolotes así que, oh sí, vamos a poder encontrar también ajolotes en este lugar maravilloso y tienen que venir a disfrutarlo, a fotografiarlo y a llevarse un recuerdo que sin duda alguna bueno, siempre van a llevar aquí en el corazón de estos paisajes maravillosos de Aculco la cascada Tixiñú es una hermosa caída de agua con una altura de 15 metros la cual cuenta con un cañón en el que podrás realizar actividades como camping, rappel y ciclismo de montaña se localiza en la comunidad de San Joaquín y es uno de los imperdibles de Aculco oigan, de verdad que estoy emocionadísimo porque estamos come y come en esta ruta en el Rino Tour y que creen que yo voy a disfrutar de este pan tradicional acabamos de ver la elaboración es increíble y todavía lo hacen con horno de leña queremos pulque, queremos pulque, queremos pulque queremos pulque, tenemos pulque muchas gracias chicos y que creen para todos los amantes de los quesos bueno pues vamos a disfrutar de una degustación nos van a platicar del proceso de cada tipo de queso y de esta gran variedad que ofrecen por supuesto en este pueblo mágico que es conocido como la capital de queso Aculco con más de cuatro generaciones dedicadas a la elaboración de lácteos Aculco se ha ganado el nombramiento de la capital del queso ya que es famoso por su gran producción que supera las 28 toneladas de este delicioso producto hoy en día existen más de 60 talleres artesanales y se dice que se procesan hasta 150 mil litros de leche estoy ahora con Denise Mondragón de Rimno Tours que de verdad ellos son los reyes del turismo aquí en Aculco mi querida Denise, gracias por todo el cariño, por las atenciones por todo lo que nos ofrecieron para Viaja Aventúrate y platícale a nuestro público qué es lo que pueden encontrar con tu operadora de turismo claro que sí, pues antes que nada muchas gracias por visitarnos y un honor tenerlos aquí en Aculco con un mágico y pues los invitamos al municipio a que degusten buenos quesos a que coman un buen pan y de igual manera un buen pulque, ¿verdad? nuestros puntos a visitar pues bueno son cascadas, pulque, queso, pan, la laminadora de cantera que bueno también extraemos cantera aquí en el municipio y pues esperando que les haya encantado que se enamoren prácticamente de Aculco no se van a enamorar si no hacen un recorrido así guiado turístico porque es muy distinto solo venir al centro pero la verdadera magia de Aculco les prometo lo tienen que hacer recorriéndolo con todos estos sitios les va a cambiar muchísimo el panorama así que mil mil gracias nada que agradecer y te esperamos pronto pues también tenemos aprovechando leyendas a partir de las 7 de la noche leyendas en el municipio son dos horas y pues bueno, ¿qué les puedo decir? los van a asustar así que muchas gracias, gracias de verdad por todo el cariño y las atenciones muchas gracias, vengan, vengan familia, bueno pues el día de hoy también tenemos una sorpresa ha caído la noche, ya hace mucha hambre pero que creen que aquí en Mestizaje que es nuestro restaurante favorito de Aculco y que de verdad se los recomiendo por el gran menú que tiene nos han sorprendido el chef Omar nos dijo Cristian y chicos de Viaje Aventura tienen que probar los escamoles lo escucharon muy bien vamos a disfrutar de este platillo delicioso que les voy a mostrar aquí un poquito miren nada más que delicia bueno pues me dijo que algunos de los ingredientes con los que preparó los escamoles el chef de Mestizaje es justamente cebollita, epazote y un poco de chile y pues lo vamos a hacer como una especie de taquito es la primera vez que pruebo los escamoles pero que creen, aquí en el Estado de México son muy representativos así que la invitación para que ustedes vengan a conocer este platillo tradicional y con este toque maravilloso de Mestizaje yo creo que primero así antes de ponerle las salsas deliciosas que nos ofreció porque hay que conocer los sabores así originales me lo voy a hacer taquito ay, que rico a ver a ver a ver, ¿cómo se los describo? Dios, no sé es como si mezclamos el sabor del elote con huitlacoche no sé espero no estar diciendo una tontería pero a mí me sabe algo así pero primero a ver otra está buenísimo tienen que probarlo al caer la noche podrás vivir una de las experiencias más divertidas y terroríficas que ofrece este pueblo mágico el Tour de Leyendas el cual nos permite conocer las tradiciones orales que se cuentan de generación en generación como es el caso de la bruja y el árbol junto a los lavaderos municipales amigos después de disfrutar de los escamoles ahora es momento de conocer otro platillo estrella de mextizaje que sin duda alguna ha dado fama a este restaurante de aculco pueblo mágico y es el caldo de vaca de carnaval nuestro amigo el chef Omar nos ha platicado mucho de la preparación de la historia y de los ingredientes si ustedes quieren saber su secreto los invito a que vean la entrevista que realizamos con el chef en esta primera parte de nuestra visita a este pueblo mágico aculco aquí en el estado de México y pueden buscarlo justamente aquí en la descripción les vamos a dejar el link para que ustedes vean la entrevista completita y conozcan cómo es que se hace este famosísimo caldo de vaca de carnaval así que provechito vamos a disfrutarlo aculco extreme es otra de las opciones que nos ofrece para que podamos nosotros disfrutar de los atractivos turísticos de aculco fíjense que nos dicen que podemos hacer desde rappel en una cascada hasta disfrutar de una tarde maravillosa en familia en un kayak pero si ustedes quieren ver las cinco actividades de aculco extreme pues contáctenos a través de las redes sociales y conozcan este maravilloso servicio nosotros nos vamos con ellos a hacer kayak para los amantes de los deportes aculco también ofrece una diversidad de opciones tal es el caso del kayak el cual podrás practicarlo en una bella laguna o bien si eres más valiente ¿qué te parece realizar rappel en la cascada La Concepción? en un acantilado de prismas basálticos que alcanzan una altura de 25 metros será impresionante ir descendiendo poco a poco y ver lo que la naturaleza nos ofrece este lugar este lugar se ubica a 8 kilómetros de la cabecera municipal y sin duda será una de tus mejores experiencias ¿te atreverías a hacerlo? alguien tiene que hacer el trabajo difícil aquí ay si yo no quise pero Michelle va a bajar representando y todo para que haya muchas reproducciones en este video suscríbanse chicos pues la verdad que esta experiencia está padrísima si debo te confesar que te dan un poquito de nervios al inicio pero la verdad es que vivir la experiencia es algo impresionante y estos paisajes pues son únicos y vale 100% la pena así que seguimos recorriendo Akulco este pueblo mágico amigos ya lo conocen él es de casa o más bien nos hace sentir en su casa cuando estamos aquí en Akulco mi querido Mar Chef de Mextizaje cuéntales donde te pueden encontrar muchas gracias muchas gracias Cristian bienvenidos bienvenidos a Viaje Aventúrate bienvenidos a este hermoso y maravilloso pueblo mágico de Akulco bienvenidos a Mextizaje que está en su casa siempre en calle de Rivapalacio número 2 así encuentran así encuentran Mextizaje en redes sociales lo encuentran justamente que tienes facebook facebook instagram twitter estamos en todas las plataformas oye y rápidamente coméntales cuál es así el menú en general o algo que tengan que venir a probar tienen que venir a probar las enchiladas akulquenses amigos son aquí nosotros damos 5 enchiladas akulquenses que son 5 enchiladas sofritas en salsa roja rellenas de queso con queso oaxaca gratinado por encima coronada con una ensalada de hojas mixtas pues de verdad es delicioso y muy recomendable y el caldo de vaca no se lo pueden perder caldo de vaca de carnaval solamente aquí en restaurante casa Mextizaje es un caldo que lleva arriba de 10 horas de cocción entonces vengan a descubrirlo es una delicia así que si les parece pues vamos a seguir descubriendo todo lo que nos ofrece Mextizaje Akulco y este pueblo mágico hey familia espero que le hayan pasado increíble en este capítulo especial que armamos para que ustedes se enamoren más del pueblo mágico de Akulco queremos agradecer a nuestros amigos de Mextizaje a este restaurante en especial al Chef Omar a su esposa y a todo este gran equipo que siempre nos apapacha y consiente nuestros sentidos a través de su cocina que está espectacular gracias Mextizaje también a Rino Tours gracias por el apoyo para realizar todas estas actividades y conocer más de sus atractivos naturales y de toda la aventura muchas gracias Rino Tours busquen lo que siempre van a sorprenderlos con todas las sorpresas que tienen y gracias por el hospedaje también y gracias a nuestros amigos de Akulco Extreme que pues también se sumaron a este capítulo especial y cerramos con ellos pues esta gran aventura así que a todas las personas que nos apoyaron en este pueblo mágico de Akulco muchas gracias a nombre de esta familia de Viaje Aventúrate y los invitamos a todos ustedes a que vengan y por supuesto si les gustó el video compártanlo síganos en redes sociales suscríbanse al canal de YouTube y ya lo saben nos vemos en la siguiente en Viaje Aventúrate